buenas noches empezamos a este directo y ha empezado la carrera pero bueno todo sea por ustedes el directo con la primera carrera con la primera carrera aquí estoy con el que no ha dado tiempo de unirse estoy en modo espectador guapa hoy habíamos jugadores únanse en los que están jugando en playstation 4 bueno que se unan en la carrera si somos más y más divertido claro contamos seamos más divertido más interesante más emoción sí eso sí jose que te dejen ganar empezó a tratar de la carrera empezó a tratar de la carrera no estoy mirando a otro jugador jose no te estoy mirando porque no te estoy mirando bien bien jose bien nos ponemos primero empezado el último es primero en gracia chico se están dejando se están me están escuchando me están escuchando muy bien están dejando ganar el corte es que no quiere que llores el jose no quieren que llore y dice no vamos a dejar ganar a jose ahí si a vos te parece eso no se vale déjenme ganar a mí en la próxima no 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 que sí que sí se agarra bastante bien el auto ese si has visto si este es el que te compré el que te dije que te compraste pero a dónde vas amigo a dónde ¿eh? ¿cómo que dónde voy? si está todo mira ay yo vi que saliste y pasaste de largo a mí en mi pantalla me mostró que saliste volando al infinito y más allá todo no no me has puesto nervioso no es cuando pone con el no 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 hola gamers Vamos, José ¿Qué pasa tío, cómo estás? ¿Qué gamer es? Porque hay dos gamers en tu canal El Luis, que tú conoces Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Está una lista? Unite Luis Esta es la primera carrera Esta es la primera carrera Ay, Dios mío Este es una... Ok, ok Uy, he visto este que ha pasado por antes Y digo, ¿y este? ¿Me ha llevado una vuelta? Me ha llevado una vuelta Y... Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y voy Y voy, voy, voy No, no Hacer lo mejor Y voy Ahí va Ganamos la carrera Vamos a ver El canal Vamos a ver el directo Voy a poner el chat en directo Aquí ¿Se ha destacado? No, chat en directo ¿Me saludas Nairu? Ah, no Me saludas a Nairu Me saludas a Nairu Sí, ya quedas saludada a Luis Ya quedas saludada a Luis Ah, y hola Luis Hola Por cierto Eh... Lo lamento Anoche no me uní al grupo ¿A qué grupo? A qué grupo El de Luis Ah, que te mandaron invitación para el grupo Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ya era tarde y yo me iba a dormir Tenía sueño Aparte que si no está José Yo juego con el señor Don jefe Don José No señor Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí va José, falta menos para mi cumpleaños Gracias por recordarme Gracias por recordarme Ya Voy a cumplir 86 años Gracias por recordarme Para mí también falta menos Sí, ¿no? Mucho menos que para tuyo La verdad, verdad Es que voy a cumplir unos 63 años Estamos grandes, José ¿Y vos cuántos? Yo no, yo 15 15, 15 15 15 Me va a pasar a la fiesta de los quinceañeras Los quinceañeras Los quinceañeras En vez de las quinceañeras A las quinceañeras A las quinceañeras No lo hacen Fiesta de cumpleaños Por cumpleaños Por cumpleaños Pues yo Y a las varones A los varones No las hace fiesta A los 18 Como que no Así, pues no lo sabía Acá, sí Cuando el varón De 18 La verdad es que no se ve Porque yo llevo festejando Desde los 12, 11 años O sea No O sea Vos de los once Para abajo Me estás diciendo No para arriba De los once Para arriba Estás festejando O sea Ah, bueno 13, 14 Y 15 Que son los años que tengo Que son los años que tengo Ya los que se me tanque Y sigo celebrando 15 Al año siguiente Se celebra otros 15 Mira No, yo Yo, la verdad Que conmigo En 86 años Estoy bien No me quejo Bueno, si me quejo Cuando me levanto Ay, me duele la espalda Pero Normal, ¿no? Los años No vienen solos Normal, normal Eso suele pasar Eso suele pasar Ay, que me duele lo juegues A ti te vuelen A ti te vuelen Te voy a decir A ti no te vuelen A ti te duelen Los huesos Desde que naciste Estás todos los días Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bueno, sí Más o menos Sí Se podría decir Que sí Me fui Tercero Aquí ya Concentración 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 Que tenemos Que queda primero Primero no queda Pero bueno Lo intento No, digo yo Que tengo Que quedar primero Tengo que quedar primero Creo que los que están Mirando tu directo No te van a dejar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No Y si Y si No Bien Lo pasé Yo no sé Cómo lo pasé Pero sí lo pasé No, no No No, no No lo he pasado No, no lo he pasado Y ahora tampoco Y ahora tampoco Ahora sí ¿Sí? Ahora sí 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 Tercero Voy a quedar tercero No lo toque lo puedo Y voy Escúchame papazote Que entré Primero Tercero Tercero Ya se acabó Ya se queda pillado esto El ordenador Ay Ay Dios mío Yo no sé por qué Se me queda pillado el ordenador ¿Se me queda pillado el ordenador? José ¿Desde que lo mojaste ¿Te funcionó bien después o...? Sí No, en el internet En la cara En el navegador Que se queda pillado En el navegador Que se queda pillado Porque si cierro este navegador Y pongo el otro Si va Ah, no ves Voy a poner el otro En 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 el otro ¿Luy Gamera se fue? Oh, Luy Gamera se fue A ver, voy a reiniciar el ordenador Invitación automática, mi amigo, ahora voy confugando Ahora tenemos las 8 Ahí está Luis Gamer Entrando Titania aquí, cortando Pimiento rojo Pimiento rojo Oh, qué bien Saludos Y me mira con el cuchillo Que me parece a mí que me va a hacer Falta más apartamento para correr Saludos de parte de Nayru 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 Tania Le estoy diciendo que estás aquí cortando Pimiento rojo con el cuchillo Y que me va a hacer falta Apartamento para correr Apartamento para correr Dice que me tengo que portar bien siempre, ¿verdad? ¿Verdad así chicos? ¿Verdad así chicos? Yo que ella ya lo hubiese utilizado al cuchillo No, no, no le voy a decir No, no, no le voy a decir Dice, decíle Dice Nayru que ella que tú Ella que tú Ya me hubiese acuchillado Ya me hubiese acuchillado Qué mala Qué mala No te ha dejado entrar Luis No te ha dejado entrar Luis Ay, no encuentro a mí Osiris No encuentro a mí Osiris Tuve que buscar el que me salió El ordenador este va a moledar Ah, pero no fui la única No, ha salido los coches que le ha dado la gana No No han salido todos los ¿Dónde no salió el tizocería? Todos los personalizados no Todos los personalizados no Mira, yo me he cogido este, el Wagner Por lo mismo Porque no me han salido Todos los personalizados Todos los personalizados De nuevo La gana eBay ¿Quién Él y se me ha ido el coche de rueda ahí se me ha ido el coche de rueda ahí ay no te lo creo ay no te lo creo ay no te lo creo cuando es que son dos vueltas cuando es que son dos vueltas ay esto te asusta a mi me asusta tengo miedo el que? esto que no veo el piso pero por que punto va? pero por que punto va? ah tu va primera? no se no me hagas ver los puntos son malos eh tu va primera? estoy mirando si lo que no me gusta es el túnel lo que no me gusta es el túnel vuelta dos vueltas vuelta dos vueltas vas concentradita eh vas concentradita eh oh si se nota? si si se nota eh te voy a quitar yo la concentración para ti que la coma para ti aquí también la conociera oh si Tania con el cuchillo no me de por favor, no, no, no Tengo que utilizar mi estrategia para ganarte, si no Me la vas a pagar una por una, ya te dije Ya terminaste Hola chancho, buenas noches Hola chancho Hola que tal José, bien No, no he ganado A José bien, a José bien Hola que tal José, ojalá ganes Ay si, no, a mí que es mi canal, es mi canal No, 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 no A mí nadie me quiere, me voy a buscar a alguien que me quiera de verdad Nadie me apoya, nadie me quiere, nadie me alienta, nadie me dice cosas lindas Ahí está Gamer y chancho, ¿va a jugar chancho o qué? ¿Va a jugar chancho o qué? ¿Qué te está escurriendo los dedos o qué? ¿Te está escurriendo los dedos o qué? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? Digo, madre mía Qué dolor Aparte suena a eso, a que como que te está escurriendo los dedos ¿Cómo que te está escurriendo los dedos? No A ver quién adivina lo que estoy haciendo A ver quién adivina Dice ahora chancho, yo si entro y que Nairu gane de nuevo ¿Has visto? No hay duda, chancho, le dice que ganes de nuevo A chancho ya no le creo, no Que otro me diga cosas lindas, porque chancho ya no le creo Siempre alentándote a vos, diciéndote Ay, José, que gane, dale, 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 José, sí, sí No hay duda, chancho, le dice No, el grupo de chancha está vendido. No, no se ha venido a la lua. No, el grupo de chancha está vendido. ¿Han salido? ¿Han salido? Dice que te apostaría a ti 10.000 como en PS3 ¿Quién dice? Sancho Bueno ¿Y si pierdo? Ahora voy a perder en esta Así que no puede Si, por eso ya no gano Olvídate Sería un milagro Bueno, Luis tiene mucha gente Igual hay suerte Se le cae al internet Y ganamos No de malas Creo que es la única forma en que ganamos Y así, Luis Olvídate Que te bugue de la carrera Y pateces en la meta No tengo que ganar a Luis Como sea Ahí está Vamos a llevar el number one Ah, a la mierda Ah, a la mierda Ah, yo también Todo por seguirte a vos No te voy a seguir No te voy a seguir más No te voy a seguir más, perro No voy a desuscribir de tu canal Ya no voy a estar más en tu canal Porque no puede ser A todos te siguen a vos Y a mí nadie me sigue Pero si tú no te acuerdas Ni de tu contraseña Ni de tu contraseña Ni de tu cuenta Pero con tu cuenta Ahí no Ahí no ¿Cómo puedo hacer para recuperarme? ¿Me la recuperas, José? Sí, claro De verdad que quiero Quiero hacer directo con chico malo Y no puedo Cuando vos no estás Yo me siento sola Ok, ya te la recupero Entonces quiero Ahí que los niños me sigan Y nada Ser directo Y que me digan Nay Jugá esto Nay Hacé esto Nay ¿Cómo que se vio a comerciar? ¿Cómo que se vio a comerciar? No, sí Me voy a ir En breve Un rato No, lo único que Lo único que Se escuchará Chicos que estoy en el directo Ahora vais a escuchar una batidora De una batidora No voy a decir Marca ni modelo Porque no me pagan por No me pagan por 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 darle publicidad Por darle publicidad ¿En qué? ¿Pero la vais a escuchar? Pero la vais a escuchar Quiera yo no quiero Quiera yo no quiero Ah no, eso no quiero No, que quiera yo O no quiera que vosotros la escuchéis Yo no puedo quitarle el volumen A lo menos que amute A lo menos que amute Entonces si podés Si puedo quitar mi micrófono Y ya Si puedo quitar mi micrófono Y ya Ay Ay Dios Ya voy Re mal Y yo No 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 Uy 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 Que me creía que me iba a quitar el segundo puesto Me creía que me iba a quitar el segundo puesto Uf Ay que perro Yo te quería quitar el segundo puesto Bueno ¿Alguien adivinó lo que estaba comiendo? Ay no No Estamos comiendo No te estaba comiendo los dedos Ya está Ya está Ahora no se vale No adiviné nadie Ya está Ya lo dije yo Perdieron Vale Bueno ¿Qué es lo que estabas comiendo? ¿Qué es lo que estabas comiendo? Te digo Si dime Es algo Durito De rico Rico sabor Si 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 Los hay ácidos Una naranja Hay dulces Una naranja No En este caso Son larguitos Un plátano Un plátano No Y de colores Caramelo Candy Si Dice Chanchun dulce Dice Chanchun dulce Muy bien Pero al Chanchun no le doy premio Chanchun se anoja contigo Todavía me deben los alfacores Pero a ti que te han prometido alfacores del mundo ¿Qué? ¿Alfacores del mundo o qué? Sí Sí Porque recuerdo que Pablo también te tenía que dar alfajores o algo de eso, ¿no? ¿Tenía que dar alfajores o algo de eso? No ¿O qué era Pablo que te tenía que dar? No, no era Pablo que te tenía que dar No, no era Pablo que te tenía que dar Nada, salí Ay, ay, ay Luis Gamer Un gamer Yo te invité Chanchun Yo te invito a Archa Me prometió Luz 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 ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Chancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Trajiste los alfajores, Chancho? Esto que analice, eh, no hay que ir con los alfajores, eh. Yo para joderlo. Sí, a ella le encanta una poco de que... ¡Ay! Claro, ve cómo sabe el Chancho, ¿no? Sí, es que no, no. Oye, Jorge, la empiezas, ¿sabes? No, es que no le podía dar más tiempo. No le podía dar más tiempo. No importa, se veo. No voy a ver a la Nailu ya, ya que la Nailu no... Me ponen nervioso. Yo voy a ver a la Nailu, ya que la Nailu dice que la Nailu... ¡Ay, qué bueno que es, Chancho! ¿Ves que es un amor? Te da cuenta, te da cuenta de que dices tú que no. ¡Ay! Sí, es un pan de Dios este sangre. ¡Ay, me choqué! José, vení para acá, ¿dónde vas? Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ahora de la vuelta. José, tengo algo para ti. Y yo para ti, a ver si me coge. José, mirad la que tengo. Empeca, coge, 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 coge su podre. José, mirad la que tengo para ti. Hola, Iván, ¿qué tal? Mira, mira, ¿qué tal? Ay, me choqué. Oh, José. ¿Qué te veo detrás? José, mirad la que tengo para ti. Mirad la que tengo para ti. Tengo un bombonazo para vos. Y ya tengo tu segundo puesto. Segundo puesto. Tercero. Segundo. Segundo. Si me alcanza, será tu segundo puesto. ¡Hija de tu madre! ¡Que me alcanza en el último metro de... ¡Ay, tu moringa! ¡Ay, tu moringa! ¡Qué cabrona! ¡Ay, tu moringa! ¡Toma, perros! ¡Aprende, aprende! No se vale en el último 100 metros. ¡Cinco, cien metros, cien metros! ¡Cinco, cien metros, cien! En los últimos cinco. En los últimos cinco. ¡Ay, no! Toda cuenta, ¿no, Iván? Estoy injusto. Estoy injusto. Viste que te cogí, viste que... Ya, ya he dicho que me ha cogido, me ha alcanzado ahí, dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí. Te cogí bien cogido, tío. Pero bien, vamos. En los últimos cinco metros me ha cogido ahí, me ha faltado. Y yo ahí presumiendo que no lo va a conseguir, ¿no? ¡Viste, chancho! ¡Vamos, chancho! ¡Vamos, chancho! ¡Vamos, chancho! ¡Vamos, chancho! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Por qué? No, ahora te dejo ganar, José. No, 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 no. Yo te quiero ganar, el... Sí, sí, ahora te quiero ganar. Ahora... Ahora... Ahora te dejo ganar, José. No, ahora voy a jugar con todo. No, ahora voy a jugar con todo. No, ahora voy a chocar ni una. Voy a pasar a gamer, voy a dejar a gamer 20 kilómetros atrás. Ve, soy el político que hoy le voy a dejar ganar a José porque la verdad que me gana. Jajajaja, esa nota la granitud. y fuerte de raíz vamos a dejarlo ni que aunque sea lo vamos a dejar que quede en el segundo puesto tampoco voy a ganar al gamer ahora puedes apostar por mis anchos voy a sacar más menos que dice que digo para poder apostar ese ancho por mí que voy a sacar más menos de a cada primero alvin lo voy a pasar y si no lo paso le hago que se le vaya el internet no mando armó de historia eso por guacho perdón es que tengo activo el menú y me deja que no deja que haga la apuesta para ganar y me iré a nadie lo ya le ha hecho no es activo el monmenú y es anair a la flecha con el momento de hacer un menú y la hecha digo no adiós ya no me coge no habrá tenido que ir a lube el internet o es un problema de la lleva toda la tarde con problemas de nada lleva toda la tarde con problemas de nada y otra tarde con problemas de nada no te lo que da luy voy a por luis luis te voy a ganar listo voy a ganar la postura una vuelta a ganar se ha dejado se ha dejado ganar hola qué tal buenas noches ay si mirá y justo iba a llegar primera lo había pasado al de gamer si, ganó el postre me tengo que salir de atrás no? si me acabo de llamar colombiano he ganado a Luis, oye Nairo que? he ganado a Luis ay si yo me salí de la carrera me echaron no es que el mon menú digo no ni tercera ni última no la he hecho yo que de primera escucha tío que yo he quedado en primera no te tía que te estamos aquí esperando tía espérate espérate tú como crees que te estoy esperando tumbado tumbado aquí en mi sofá de relaa y claro que sí bueno chicos yo en una hora más una hora más desconecto o sea cuando termine la lista y después en la noche en la noche igual me vuelvo a conectar igual me vuelvo a conectar si en la noche me refiero a las 12 o la una vas a ser directo en la noche a las 12 a la una en la noche a las 12 a la una de carreras si cuando llega del aeropuerto si cuando llega del aeropuerto ay niños escucharon eso el jose va a ser directo de carreras ¿qué te pasa a ti? ¿qué te pasa a ti? ¿qué te pasa a ti? te estoy animando el canal para que te come un huevo y te afina la voz ¿qué? ¿qué te afina la voz o qué? ¿por qué? ¿en serio? no, eso dicen que los cantantes se toman la clara del huevo la clara del huevo crudo no, pero yo le estoy haciendo afinar la voz le estoy haciendo la vocecita más finita tipo animadora infantil como chucha como chucha chucha tu hermana no, no, perdón que pacho la tuya o la tuya o la tuya perdón no, no, no eh, no jose no, no yo soy exclusiva no, no ah encima el tenso web no, encima se ha reescuchado no es que se ha escuchado y mi madre está viendo el directo y mi hermana me parece que también o sea que ay está bien, muy bien perdón 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 no fue mi intención era para meterme con el jose no más bueno, no antes voy a decir más nada voy a hablar con los niños hablo con propiedad que leche pero si no hicimos o el de la chucha no sé que dijiste de chucha la chucha la de eh eh que pasó no sé si se llamaba la chucha la chucha no sé no sé la chucha es la chucha pero vos que la había fumado, jose ¿por qué? yo creo que la canción me iba así sí y yo hacía que sí yo creo que la única que iba a fumar viendo el programa aparte pues ya tenían unos cuantos de años ya porque yo no veía la canción y lo que veía era el escote de la chucha si no usaba escote si no usaba cuello largo y también en verano usaba escote no si no este es que le miraba los pantaloncitos cortos a las páginas bueno no voy a decir que miraba y después me retaba y te das cuenta no te digo que me está haciendo caso de que se dejen ganar porque es para qué te vayas contento feliz ay chicos le están dejando ganar al jose que bien los felicitos bonitos y darle todo 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 el cariño al último no me lo creo vamos a tener que dejar ganar 100% seguro por eso mismo no te digas no te deje ganar juega como hombre si juega como hombre por ahí pierde seguro gana no 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 la verdad hoy estoy buena jose menos que está buena estás del carajo no madre mía no madre mía hoy estoy buena estoy alegre no sé por qué pero bueno qué pusiste le están dando un mosquito ahí con una chancleta no sé chancho el que está ahí con el micrófono la música que es la música sin copyright no es muy feo ya la cambia ya la cambia ya 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 aparte solamente quedan dos carreras no es muy feo ya la música la música la escuchando hay y dice cuando bueno pues estamos buscan ver la que me gusta y mucho pero y quitar que me gusta mi coche camuflaje amarillo de cierto es cierto y a mí me gustó yo soy hermoso como hombre nada como niño rato ah me chocé no ay qué lástima ay pobrecita se chocó ahí ay 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 josh que te pasa ay ay vas tercero ay ay no me quieras escuchar porque se pone nervioso mire tira de freno mano derecha hola santiago parece un chino que ha dicho que aparezco yo no dije nada chino o japonés no 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 quien repitió y aquí en el folio a vos a mí no no quiero una cerveza yo quiero ir a por mi compañero quiero una cerveza oye y en la ls también es bueno ay mira muchas gracias santiago no pero de verdad yo quiero alguien que me invita una cerveza de enserio hombre sí sí yo te invito pero bueno ahí vengo para que le voy a mandar un audio ok todo terreno qué onda y qué pasó acá con este grupo quedó remuerto qué onda qué planes hay para hoy muchas gracias muchas gracias hola Juan Pablo hola Juan Pablo voy a hacer acortar el directo después a dos carreras y sobre las 12 o por ahí una seguramente haga otra lo que no sé si lo voy a hacer de GTA o de o del Redation del Real Chancho hablando de Redation no sabía que vos tenías ese juego no hay el de los caballos los caballos el Real Redation el Real Redation no, 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 no ah no lo tienes? no, no lo tienes? entonces que me dijiste hoy José? no, que había un puerto jugando pero quería que era su jugando al Redit jugando al Redit no, 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 ya no no sí cuamón no ¿Por qué tal? ya lo no él la A ver, a por qué no... A por qué no... Uy... A por qué no... Yo elegí una moto y me ha sacado esto... Yo elegí una moto y me ha sacado esto... Bueno, esto tampoco va a ser... Pero por ahí no sirve a la moto... Esto tampoco va a ser mal... Tampoco va a ser mal... Me gusta que va a ser tipo... No, el tricocino vale más... No, el tricocino vale más... No, el tricocino vale más... Uy, por ahí explotó a alguien, por ahí explotó a Alexis. BlueGamer terminó ya, BlueGamer terminó ya, ¿cuántos puntos? Un segundo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tercero, cuarto. ¡Vamos! 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 Estoy... Estoy acá mirando... ¡Ese luz! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ah, no, imposible, porque si yo no le abro la puerta no va a poder entrar. Ok, chicos, del directo para hasta que el directo de ahora mismo y después de un rato, José, y vamos. Y después de un rato me vuelvo a conectar. Toma las doce más o menos, dos, tú. Ya hubiera hecho que lo contaste así. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.